Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Gran Sagamán, bienvenidos al segundo vlog, estoy aquí en el baño, son las 8 y media, pasaditas, de la noche, del 24 de diciembre de 2018, así que... Eh, a ver, mi idea era hoy a la tarde si salía a caminar, grabar por ahí afuera, pero al final no salía a caminar porque estaba muy... un poco subcante el clima afuera, hace como 30, 31 grados y soy yo, así que no sé, sinceramente medio cosita salía afuera, y aparte que yo quedé en mi casa por si me necesitaba ayuda para preparar la comida. Este... vamos a asumir rápidamente las lecturas, eh, no leí mucho, no leí mucho, eh, me di creo que 100 páginas de... de la sombra de la sirena a la mañana, en el trabajo o en el trayecto, en el trabajo, y no, después estuve enviando vídeos en YouTube, comí algo, qué sé yo, eh, y estuve jugando al... Yo-Kai Watch, estoy ofrecionado con el juego de Yo-Kai Watch, que quiero pasármelo, me falta poquito para pasármelo, pero creo que se viene a la parte más jodida, entonces estaba fabiando un cachito a los Yo-Kai, eh, pero bueno, eh, después ahora me traje esto que quiero leer el manga 10 de... De Mejirio Academia, así que voy a ver si leo algo de esto, y voy a ver si después, si puedo leer algo del príncipe falso, del falso prince, pero no sé, voy a ver qué me da el tiempo, este... Si no, mi hermana, en un rato va a venir mi hermano con su pareja y mi sobrino, que es un termoto total, o sea... Al principio tranquillito, y después ya se empezó a mover, a caminar, y... Anda acá para allá, tira todos los juguetes, siempre, qué sé yo... Hay que estar siempre al lado de él, porque si no, se puede mandar alguna macana... Este... Pero bueno... Digamos que es un poco terco a veces que uno le dice una cosa y no lo quiere entender... Pero bueno, supongo porque está todavía en los dos años... Y faltan... Tres meses... Y pico para que cumpla... No, no, ya no quedan como cuatro meses todavía, porque cumple el primero de abril... Y ahí cuando cumpla los tres años, espero que después cuando cumpla los tres años esté más tranquilo... Y yo a veces, no me gusta pasar tiempo con él, o sea, está divertido como pasar un rato de tiempo con él, pero... Es que sinceramente prefiero que sea un poco más grande, que entienda un poco mejor las cosas... Que uno le pueda enseñar a hacer más cosas, pero bueno... Eh... Voy a esperar que crezca y seguramente cuando crezca, me gusta más pasar tiempo con él... Porque yo también tengo a veces una mente de niño... Pero bueno... Eh... Vamos a empezar ahora de hablar de un tema de los que les dije en el video de ayer... Y ese es el tema de Time of Ardine Juan D'Artés... De abuso y acoso sexual, o sea... Obviamente yo estoy del lado del tema, y para los que no están integrados, una... Actriz argentina llamada Terma Farrín... Que integró estas de patito feo... Que creo que en México se llamó... ¿Lola era la segunda vez? No, esa era la tenicienta, no, perdón... Esa era la tenicienta... No... Trevita soñada se llamaba o algo así... Que hizo Dana Paola en México... Pero bueno... Original era Patito Feo... Y hace... Ocho o nueve años, durante la gira Patito Feo en Nicaragua... Juan D'Artés que hacía el... Protagónico de los mayores... Abuso sexualmente y violó a Time of Ardine... Creo que cuando estaba en el hotel... Él... Dice que ella la provocó y eso... Pero ella no estaba provocando... Ella... Poner que tenía la ropa del colegio de la... De la obra de teatro, de la novela... Así... No, no puede evitar porque era la ropa con la que trabajaba... O sea... Si él se caliente con eso... Problema de él... Y que se tiene que contener... O sea... Estás con una menor de edad... Porque en ese momento ella era menor de edad... Tenía creo que 14, 15 años, 16 años... Y era menor de edad... Acá se es mayor de edad a los 18... Así que era menor de edad... Así que... Lo... Podían meter preso... Y quizás lo metan preso ahora... No lo sé... Todavía está en la justicia... Y como él parece que es brasileño... Ahora se fue a Brasil... Donde... Supuestamente los brasileños lo van a resguardar... Pero... Si lo llaman a declarar... Quizás tengo que ir... Y lo terminen metiendo preso... Como espero que así sea... Yo a veces sinceramente no entiendo... A veces no se pueden contener, ¿no? Porque hay personas que realmente están mal de la cabeza... D'Artes me parece que sinceramente... No puede contener sus instintos sexuales a veces... Me parece... Porque encima ha salido más denuncias... Y más chicas están saliendo a hablar de abusos... O cosas que sufrieron... O sea... Varias actrices... Y modelos... Argentinas... Están diciendo lo mismo... O sea... Igual ahora se paró un poco por el tema de las fiestas... Pero seguramente... En el próximo año... Se retoma la causa... O sea... Y... Espero que en serio... Toda la gente loca... Que hace esas cosas... Sexuales locas... Que termine presa... En serio... O sea... No puedes... Obligar a nadie a tener sexo... Si no quiere... Y menos si es menor de edad... O sea... No... Y tampoco... Pedriarte... Porque también se habla de violencia de género... También se está hablando de violencia de género... Si alguien te dice no... Es no... Como dice la canción de Axel y Soledad... Que... Recomiendo que escuchen... No... Es no... Así que... Yo apoyo a todas las mujeres... No soy feminista... Ni machista... Soy en el medio... Pero bueno... Me parece que... Acá... La razón... Obviamente tiene tema... Y Darte no va a terminar en caer... Me parece... Pero bueno... Ustedes si quieren... Díganme en los comentarios... Que opinan... Si han oído hablar del tema... He... He oído que llegó a todo el mundo el tema este... O sea... Vi... Vi varias booktube españolas... Para que en las listas stories... Hablar un poco del tema... En serio... Bueno... Es así de todo el vlog por hoy... Espero... Para mañana... Poder bloguear... En navidad... Voy a intentar volver mañana... Esa navidad... Pero... No creo que salga a ningún lado... Porque va a estar todo cerrado... Seguramente la pasé por aquí... Intentaré... Mostrar aunque sea el jardín... O está en la terraza... Arriba... No sé... Para que tengan algo... Diferente... En serio... Pero bueno... Si espero esta noche... Como les digo... Leer algo de esto... Y si puedo leer algo de... El príncipe falso... Y mañana la idea es... Si puedo leer algo más... También de la sombra de la sirena... Pero bueno... Ya estaré actualizando... Mis lecturas... Nos vemos... Hasta... Mañana... Nos vemos... Bye... Ah... Feliz noche buena... Feliz navidad... Sé que en España... Ya... Ya es navidad ahora... Pero bueno... Aquí en Argentina... Faltan todavía... Tres horas y pico... Nos vemos... Y felices fiestas... Bye... Tal... Tres... No... Kurt... Nos vemos... Y volví... ...né... Gracias.